Vamos a cantar el himno Únete a la Vida. Únete a la Vida, luce tu esplendor, brille tu escondito encendida, llámita de amor. Únete a la Vida, luce tu esplendor, brille tu encendida, llámita de amor. Únete a la Vida, luce tu encendida, llámita de amor. Sí, es que estamos un poquito cucarros. No, pero eso es algo que inspira. Estamos desconectados. Son himnos que compuse hace aproximadamente unos 50 años atrás. Entonces, sería bueno que ustedes los aprendan y que los canten. Son mantralizaciones poderosas para obtener fuerza, fe, esperanza, luz. Ante las dificultades que se presenten, son poderosísimas. Y pueden realmente con fe y con amor, con esperanza, cubrir sus requerimientos que tengan ante las circunstancias difíciles de la vida. Y aunque no haya circunstancias difíciles, siempre amen a la Madre bendita. Siempre amen a la Madre bendita. Que ella siempre nos dará apoyo en todo. Así como la Madre física es un apoyo para los hijos, la Madre divina es una inmensidad de amor por sus hijos. Bueno, nos alegra ver varios otros rostros nuevos por acá. Que bien, nos alegra. Y sean bienvenidas. Y qué bueno que vienen con sus hijos más. Todos esos cauditos nuestros nos centran en el ahora. Y son bellísimos. Y nos ponen lejos, lejos de ese falso oigo que es la necesidad. Porque si nos damos cuenta, en esta hora todos somos bendecidos. Hace ratito decían, bueno, ¿dónde se manifiesta Dios? ¿Dónde está Dios? Pero si nos centramos ahorita, en este ahora, aquí está Dios. En este aire, en esas aves, en el agüita, en nuestro corazón. En esto que estamos escuchando. O sea, somos tan bendecidos que nos convocaron a escuchar algo. Bueno, con la sabiduría. Hasta la alarma del labre. Sí, esa nube que se ve ahí, como ala. Es que el sol. Sí, sí, todo tiene su manifestación maravillosa. Somos consentidos. Lo que pasa es que el ego es el que siempre busca el problema. Siempre busca el conflicto. Que si está incómodo. Que si ya sale. Que si tiene sed. Que si está cansado. Que si tiene prisa. Que si esto. Que si aquello. Es el ego. Pero a cada instante. De instante en instante. De momento en momento. Somos bendecidos. Con sentidos de Dios. Tenemos nuestros pies. Y podemos movernos. Nuestras manos se ponen nuestra mano. No las cosas. Eso. El agradecimiento. Considero. Que más que hacer una. Decimos. Una oración. Rolando. Más bien es. Realizar una oración. Agradeciendo. A cada instante. Así es. Porque todo el tiempo. Vemos. Pareciera que estamos en la carencia. Lo dijo. La enseñanza. La gente siempre acude a Dios. Cuando tiene. Urgencia. Necesidades. Enfermedades. Pero no acude. En los días que está de bonanza. Y hasta se vuelven ateos. Y odian a Dios. Y a veces. Pensamos. Estoy en una seria dificultad. Pero si lo meditamos. Si lo comprendemos. Nos damos cuenta. Que no estamos en esa dificultad. Es el ego. Es una malla del ego. El ego. Pero se requiere. Mucha. Así. Observación. Gracias. Y. Ahí cabe. El buen pensar. El buen sentir. Actuar. Y el bien actuar. Hay que seguir el autuple sendero. Que nos enseñó el señor Buda. Importantísimo. ¿No? Reto hablar. Reto sentir. Reto pensar. Reto. Las virtudes. A veces hasta cuando. Incluso se está. Desencarnando. Ser querido. Ahí también hay. Gran misericordia divina. ¿Verdad? Así es. Porque va a reposar un alma. Que ya. Este. Su vestidura estaba. Casada. Entonces. Se le da la oportunidad. De vestir una. Una vestidura más. Más nueva. Adelante. Por favor. Hay aún. Algunos asientos. Hay un lugarcito. Más allá. Bueno. Entonces yo aguanto. Pero bueno. Otra vez. Hay varios más. ¿Qué no aguanto? Ya pasa. Ya pasa. Ya pasa. Para de atrás. Para no estar aquí. Vente. Ahí. Pasa. ¿Tú estás bien ahí? ¿Tú estás bien ahí? Sí. Sí. Ahí se acomodó. Sí. Ah, pero bien. Y hay más espacios. Hay más espacios. Pues mira. Si llega más. Te va a permitir la oportunidad de escalar. Sí. También. Un símbolo maravilloso. Bueno. A propósito de lo que decía aquí la maestra Incerluz. La maestra Incerluz. Que es un hombre profano decir ello. Los signos que ha creado mi ser. Ya se hace. Como les digo. Ya se hace cinco décadas. Son verdaderos mantras. Del poder. Extraordinario. Que si ustedes aprenden aquí. Como pueden ocultar de venir. Hay la. La permanente predisposición. De entregar. Esta humanidad. Para que ustedes apliquen. En la vida diaria. Por ejemplo. Este. Si ocurre un accidente. Aprender a. A tratar. Uno de estos. Hignos. Sacrados. Y. Las cosas. Se refuerden. Cuando. Ocurrió cualquier dificultad. O inclusive. Si le toca estar. Ante. Un juzgado. Ante un tribunal. El solamente. Saber que uno está con la verdad. Y emitir amor. Y. Cantar en silencio. Con la voz del silencio. Uno de estos hijos. Por seguridad. Que van a ser asistidos. Y su causa. Va a ser. Saneada. En el grupo. En los grupos de whatsapp. Que tenemos. De ser puesto. Así. Algún. Un parrafito. La primera estrofa. Por ejemplo. De soy de ciencia. Maravillosa. De mi ser. Por doquiera que me cuente. Y radio paz. Felicidad. Bien. Poderosísimo. ¿No nos conecta? Poderosísimo. Es una conjuración. Contra todo mal. Y es un talismán. Que atrae. Toda clase de bien. ¿Quieren probarlo? No podemos. Bien. La señora que está con niños. Sigo esta fuerza. El manacero. Bueno. Pongan el corazón. Y la fe. Este. Y apliquen. Su vida diaria. Cuando tengan dificultades. ¿Ya? Ok. Bueno. Entonces. Va a cantar. Un. Dos. Tres. Soy la esencia. Maravillosa. De mi ser. Y por doquiera que me encuentre. Y radio paz. Felicidad y amor. Llevo a Cristo. Diariamente. En el altar. Y con su esencia me revisto. Teniendo fe. Llegando así a triunfar. Bendito sea el Señor. Bien. Ok. Entonces como les digo. Si ustedes cantan eso. Les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien. Les voy a repetir aquí algo que ya he dicho. En el Tobías. Cuando ustedes. Reciban una maldición. En lo físico. En lo interno. Cuando ustedes reciban odio. Cuando reciban. Injurias. Calumnias. Cuando ustedes sean atropellados. Con verbo. Criminal. So es. Pedante. Simplemente ustedes envíen con amor. Una palabra que nos enseñó Jesús el Cristo. Cuando fue sentado. Y esa palabra es. Intabavo. 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 Ahora pueden añadir. A intabavo. Hágase luz. A ver. Lo citamos. Intabavo. Hágase luz. Y entonces. Les aseguro. que aun en su experiencia en los mundos internos que se les presenten los peores demonios y ustedes dicen eso, pues el demonio es fulminado y desaparece al instante. Y los demonios de dos pies aquí en cuerpo y carne en ese mundo tridimensional se callen en siete idiomas y son humillados por la potencia de la realidad divinal que nos entregó Jesús el Cristo con esa Palabra, el Tabao, hágase luz. Es maravilloso, es maravilloso y eso no lo hace, el Señor hizo el Cristo. ¿Quién tú eres? Yo sin la historia, yo te lo permito para empezar esto. Cerca de la casa donde ramos, hay un vecino que tiene ciertas dudas en cuanto al tipo de energía que esta persona maneja. Entonces pues la verdad, sí como que estoy al periente, así no sé, porque lo vi un gatito muerto. Son maldades. Sí, entonces sí como que yo tengo precaución. Sí, son projerías. Entonces puedo decir eso. Sí, pero una cosa les aconsejo, cuando ustedes vayan a contrarrestar el poder del mal, nunca actúen con odio, nunca actúen con venganza. Más bien, emitan el verbo sagrado con amor y comprensión y más bien perdonando. Perdonando, por eso es que se dice, y tababo hágase luz, para que las tinieblas que están contra nos, se hagan luz. Pero tiene que salir del corazón, tiene que salir del corazón. Otra práctica que les puedo dar, este, es muy sencilla, que la enseñó el maestro Samael. Que ustedes la pueden aplicar consiguiéndose a, este, una punta de la hoja del maguey. ¿No es lo que tienen como la estructura? Eso, se consiguen esa, la puntita, no, no, no solo la puntita, con un poquito de hoja. Y entonces la ponen así en las manos. Y enviando infinito amor en favor de quienes ustedes saben que realmente les están haciendo daño, pero sin, sin la menor venganza, sin el menor, sin menor rencor, más bien puro amor, ustedes se dirigen a los cuatro puntos cardinales poniendo esa hojita así, con la punta hacia adelante. Y se inclinan así, este, ¿dónde está? ¿Oriente? No, el norte. ¿Ese es el norte? Está correcto. Entonces, 13.000 rayos y el sol, 13.000 rayos y la luna, 13.000 veces se han arrepentido los enemigos que tengo yo. Y así, 13.000 rayos y el sol, 13.000 rayos y la luna, 13.000 veces se han arrepentido los enemigos que tengo yo. 13.000 rayos y el sol, 13.000 rayos y la luna 13.000 veces se han arrepentido los enemigos que tengo yo 13.000 rayos y el sol, 13.000 rayos y la luna 13.000 veces se han arrepentido los enemigos que tengo yo esta práctica dicha con amor, con fe y cerrada con la runa Zik ya en dirección, aquí ya tendríamos acá está el oriente, entonces el oriente en dirección al oriente entonces agarramos y hacemos la runa Zik así, agarramos así y así y hacemos así y entonces ahí se materializa la protección que hacemos con verdadero amor para que le llegue la felicidad y el amor que le está faltando a esa gente que quiere hacernos mal y tal vez se opere el milagro de que quienes nos quieren hacer mal de demonios se transforman en ángeles poderosísimos eso es una enseñanza entregada por el maestro Samuel Audeo gracias esta es una señal de desagre que no es caballera 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 Gracias.